1, 2, 6 Y ya estamos con nuestro próximo panelista de los jueves Don Héctor Basaga, nuestro coach pick ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia, muy buenos días ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Movieron el cuerpo? Y a ver que con el día que hay, con sol, dan ganas de echar de golpe Exactamente, así que quizás las personas que viven en el programa la semana pasada que me dieron sentado y me dieron parado ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué traerá el propio? Ahí viene ahora, ya empezamos con los ejercicios Vamos entonces a hacer hoy día una actividad práctica ¿Y por qué una actividad práctica? Porque vamos a hablar hoy de artrosis, artritis y osteoporosis Tres enfermedades que frecuentemente están asociadas al ser humano, por supuesto y a las articulaciones y huesos, que también son parte de nuestro esqueleto ¿Qué es lo que sucede? La artrosis es un proceso degenerativo que tiene la capa del hueso, el cartílago que se va desgastando con la edad Esto provoca, ya 50 y tantos, 60 años, empieza a provocar molestias Es muy frecuente en rodillas, en tobillos, en cadera, en columna ¿Y qué es lo que pasa con la artrosis? Que la artrosis cuando yo ejecuto un movimiento de caminar, subir una escalera o agacharme duele, empieza a molestar, es como si estuvieras raspando la articulación ¿Y qué normalmente hace la gente? Dice, no voy a moverla Mejor me quedo sentado, mejor me quedo acostado Y efectivamente, porque si menos me muevo, menos me va a doler Pero lo que estamos provocando ahí, es que la enfermedad o la lesión esta, crezca Y en el paso del tiempo, va a ser más conflictivo después, volver la articulación a un movimiento normal A mi llegada a Chile, me di cuenta que es una patología que acá existe, pero bastante Asumo yo que, por ejemplo, por el tema del frío Acá, si bien hay sol, pero básicamente cuando llega el invierno, los días soleados son relativos La gente se queda en casa, no les gusta salir Y es necesario tomar sol, ¿por qué? Porque el sol igual nos hace explotar lo que es el calcio, las vitaminas D Que se pueden tomar y accionar con el calcio y demás Y también evitar que nuestros huesos se lesionen Entonces, ¿qué es lo que pasa con la artrosis? Recuerdo, por ejemplo, a mi llegada acá, trabajar con pacientes con artrosis de rodillas Abuelitas de 70 años Es decir, para ellas doblar las rodillas aquí era terrible, terrible Entonces, por un trabajo de convencimiento, elige, empecemos a hacer actividad física al respecto No les voy a mentir que los primeros días prácticamente se les salían las lágrimas Pero se dieron cuenta que a partir del tercer día todo empezó a cambiar Entonces, por eso es que yo siempre indico que cuando alguien me llega y me dice No, es que tengo artrosis, o mi abuela tiene artrosis, mi mamá tiene artrosis, mi papá Actividad física Y te quedas mirando, ¿cómo? Sí, la actividad física es un proceso que la articulación, mientras más yo la muevo Maíz rigo, líquido sinovial, lubrica, pero también atraigo oxígeno a través de la sangre que está fluyendo Entonces, ¿la sangre qué es lo que trae? Oxígeno El oxígeno que usa es vida Por supuesto, una artrosis no es reversible El daño no está causado, lo único que yo puedo hacer es frena y procedemos a seguir nuestra vida El otro padecimiento es la artritis La artritis es una inflamación de las articulaciones Su origen todavía es bien desconocido Hay una línea que habla de que es del sistema inmunológico preferentemente Que nos causa una alteración y nos provoca esto Y esta inflamación también nos provoca dolor, nos provoca molestia Y el tratamiento medicamentoso es muy potente ¿En qué sentido? Para yo aliviar, el medicamento que tomo me va a inflamar Entonces, también la actividad física viene a solucionar un poco lo que es la artritis He trabajado también con pacientes con niveles de artritis muy altos Y que en el periodo del tiempo lo han mejorado La medicina te dice que un paciente con artritis lo que tiene que hacer es ejercicios de elongación Yo he probado que el entrenamiento con pesas Y ojo, cuando hablamos con pesas, no estamos hablando de 200 kilos Estamos hablando de medio kilo, de un kilo, de tres kilos Ya eso es peso ya Peso que está extra en mi cuerpo Entonces, trabajando con el propio peso del cuerpo Y con pesos y con máquinas Se puede también salir un poco Porque lo que estamos buscando es que con muchas repeticiones 20, 25, 15, un peso muy liviano Lo que estoy es moviendo el cuerpo Lubricando, lo mismo que hice con la artrosis Trayendo sangre con oxígeno Entonces, eso va mejorando también la calidad de vida del paciente con artritis Por supuesto, el paciente con artritis tiene de repente una o dos crisis muy fuertes durante el año Pero se ha demostrado que un paciente que hace actividad física frecuente Esa crisis las aleja casi que una al año y a veces pasan el año y se mantienen bastante, bastante estables Y de lo otro que podemos hablar hoy día también es de la osteoporosis ¿Qué es la osteoporosis? El debilitamiento interno del hueso Antes de que esto suceda, el médico te hace una prueba Y te va a decir que usted tiene osteopenia ¿Qué cosa es la osteopenia? El proceso antes de la osteoporosis Y la osteopenia todavía estamos salvables ahí ¿Por qué digo salvables? Porque el entrenamiento con pesa nuevamente La actividad física te hace que el hueso también se fortalezca Cuando hablamos de hacer pesa, la gente lo primero que piensa es Los músculos se van a poner fuertes No, pero se ponen fuertes Se fortalecen los ligamentos, los tendones y los huesos Y otras partes más de los cañones Entonces, a fortalecerse también los huesos te está diciendo de que Si yo ejerzo una resistencia externa A esa resistencia externa, el hueso va a trabajar y va a resistir Y va a haber una reciprocidad en lo que estoy queriendo lograr Por supuesto, una persona O todas las personas en realidad Deberíamos hacer tomas de sol diarias En los horarios que menos de sol ¿Por qué pasa esto? Porque normalmente nos dicen toma calcio, toma vitamina D Pero la vitamina D, si yo no cojo sol, no se activa Entonces, si no se activa, no me va a servir el tema del calcio Y ya cuando tengo una osteoporosis es compleja Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos una abuelita Un abuelito, un tío ya de mayor edad Se fracturó la cadera Se cayó y se fracturó la cadera No La cadera se fracturó y por eso se cayó Y ahí hay un error ahí de concepto a veces Entonces, ¿por qué se fractura la cadera? Por un nivel de osteoporosis alto Es decir, siempre y cuando no hay un choque, un impacto Pero normalmente el hueso ya después de los 70 años Empieza a perder su calidad Y es como una galleta Es como una galleta Entonces, estas tres patologías que yo he venido Y le he traído ahí a todos nuestros televidentes Se solucionan con la práctica de actividad física Entonces, hoy vamos a hacer una pauta Muy simple Muy simple que se puede hacer en la casa Y los que nos están viendo Busquen una sillita Con eso solamente vamos a trabajar hoy día Siempre una casa Si algo nos falta es una silla Entonces, lo que vamos a hacer es ¿Cómo puedo yo ejercitar en casa? Y tratar de articular de mejor manera Y lubricar mi cadera, mi rodilla, mis tobillos Esa es la parte que vamos a trabajar hoy día Entonces, el primer ejercicio que podemos hacer Cuando estamos en casa Cogemos una silla ¿Héctor, y uno puede empezar así nomás? ¿O hay que hacer un pequeño recalentamiento? Todo esto es más... Mira, estos son ejercicios que te vas a dar cuenta En la medida que luego haciendo Que son parte de un calentamiento Ah, ya, ya Con eso empezamos de cero Ya, empezamos de cero Aquí, la silla La silla Entonces, para no confundir a las personas Que nos están viendo hoy día Voy a ejercitar nada más la parte inferior ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque la artrosis, sobre todo Abunda más en cadera y rodilla Sí, es como el tobillo Y tobillo En la columna también Pero en mucho menor escala Entonces, lo que podemos hacer Bueno, tomar una silla Y con la silla Lo que vamos a hacer Es un ejercicio muy sencillo Muy simple Ponemos la mano en la cintura Vamos a trabajar con la pierna derecha Yo elevo la rodilla Y bajo Suave Esto es un movimiento Que no tiene impacto Lo que estoy haciendo acá Es tratando de elevar La temperatura de esta articulación Y lo que hablaba hace un tiempo atrás Es decir Que se irrigue el líquido sinovial Que llegue más sangre a la zona Cargada de oxígeno Y haya un recambio Entonces voy a ponerme de lado Para que vean mejor Es importante Llegar a los 90 Los 90 y es que llegaran los 90 ¿Ves? Abdomen siempre contraído La vista al frente Concentrado Lo que estoy haciendo Entonces después de hacer Unas 10-15 repeticiones Lo que hago es que Cambio Con la otra pierna Vamos a poner la silla para acá Ahí Ahí Mano en la cintura ¿Ves? Y el mismo movimiento Tratar de que la rodilla Llega a la cadera Mantengo la angulación acá Y bajo ¿Ves? Esa es la forma correcta De hacer el ejercicio Este es el primer ejercicio Segundo ejercicio También para la cadera Un ejercicio muy básico Que se llama abductor Es hacia afuera Y vuelvo Hacia afuera Y vuelvo Solamente con despegar la pierna Entre 30-40 centímetros Suficiente No más que eso Hay personas que quieren llegar Con la pierna cargada No, no, no Suavecito Suavecito Y la pierna que tengo de apoyo No la dejo recta completamente Flexiono un poquitico Para mantener más estabilidad Abdomen contraído Mano en la cintura Y ahí estoy lubricando Y sigo subiendo la temperatura Vamos a hacerlo de lado acá Ahí, ¿ves? Entonces luego que termino con una pierna ¿Cuántas repeticiones hay que hacer? 10-15 repeticiones por lado Siempre 10-15 Si veo ya que llevo par de semanas Y puedo hacer 20 Hagamos 20 Mientras más Acá es mejor No pasa nada Ese es como Casi como una activación Exactamente Exactamente Cuando uno se levanta Uno se levanta medio tieso Sí Sobre todo en invierno ahora Exactamente Entonces aquí vamos calentando Te voy a ver los adultos mayores Aquí hicimos dos ejercicios de cadera Vamos entonces a trabajar ahora Lo que es glúteo Que también pertenece Acá La activación está acá Y lo que hacemos es Pateamos hacia atrás La vista al frente Pateo Vuelvo Cuento uno Cuento dos Y es la micropausa Que yo hago cuando vuelvo Cuando vuelvo de atrás Importante acá Siempre tengo que apretar El glúteo Que apretar En ese momento es subir Exactamente Vamos a hacerlo acá también Ahí Aprieto ¿Ves? Aprieto Mantengo firme Ahí Y vuelvo Aquí trabajamos Entonces Lo que corresponde A los glúteos Que también activa la cadera Vamos a trabajar entonces ahora Rodillas Que ya en parte hicimos la rodilla Cuando estábamos haciendo la elevación ¿Ves? Claro Ya Nos vamos a sentar Nos recostamos No sé si se ve Ahí Pateo Y abajo el pie Pateo directamente adelante Y ahí lo que está trabajando es la rodilla La rodilla Ahí no hay impacto Es una flexión y una extensión Solo activando Aquí también 10-15 repeticiones Abdomen contraído Concentrado La espalda igual La espalda apoyada atrás Ideal que la silla no sea tan bajita Ya Ya Si la silla es bajita Y el pie no me queda colgando Pongo un cojincito Cambio con la otra pierna entonces Ahí Y me voy dando cuenta De repente puede sonar Sí puede sonar Pero el sonar no te indica nada No hay que asustarse No hay que asustarse Ahora bien Si la artrósis que tiene nuestra amiga Nuestro amigo que nos está viendo Es muy grande Y le cuesta extender completamente la pierna Usted vaya Hasta donde va a empezar el dolor Vaya trabajando Importante Y usted se va dando cuenta Como en la medida que van pasando las semanas Ese rango de movimiento Va a ir aumentando Y como mi dolor Va a ir disminuyendo Ya Vamos a hacer entonces Otro ejercicio También para las rodillas Pero que va a trabajar La parte muscular Y por qué insisto también En la parte muscular Porque En la medida que mi músculo Está tonificado Se está fortaleciendo Es resistente La articulación va a soportar De mejor manera La enfermedad La lesión Entonces Este es un ejercicio Este es un ejercicio Vamos a ponerlo ahí Estamos bien ahí Este es un ejercicio Un poquito más complejo Desde el punto de vista de la técnica ¿Por qué? Porque flexiona la pierna Hacia detrás Aquí Esta rodilla Tiene que quedar en línea Con la rodilla del pie Que está apoyado ¿Ves? Ahí Siempre buscando que la pierna vaya atrás Y lo mismo El rango de movimiento Lo voy a ir haciendo En la medida Que el dolor vaya desapareciendo Ideal Llegar lo más arriba Lo más arriba posible Que el músculo trabaja completamente Desde su inicio Hacia el sufriendo Entonces igual hago 10-15 repeticiones Cambiamos de lado Siempre importante El abdomen contraído Aunque tengamos una panza así Se puede Apretar el abdomen ¿Ya? Ahí Flexiono Y bajo Ahí estoy activando Completamente lo que es la rodilla Y la musculatura posterior del músculo ¿Ves? En la medida que yo mantengo fortalecido Mi lesión Va a ir disminuyendo Ahí Vamos a ponerle un poquito más de intensidad A esta cosa ahora Y es la sentadilla Aquí ya Pero vamos a hacer la sentadilla En una silla Esta es la mejor sentadilla Que uno puede hacer Ya Me siento No que la espalda Me toque el respaldo Ya Es importante Pongo mis manos acá Los pies apoyados Tratando de hacer 90 grados Aproximadamente aquí Y lo que hago es que Me levanto Me siento Me levanto Me siento Voy a ponerme de lado Porque hay un movimiento acá Que es indispensable Hacer que es con la espalda Yes Ahí Me levanto Y cuando me siento He hecho la espalda Ligeramente atrás ¿Por qué? Porque si yo hago esto Y me vuelvo a levantar Se me va a ir apretando Acá la espalda No se hace Entonces Sí, voy a arreglar mi rodilla Pero voy a terminar Con lumbado Sí, no más problema Entonces Repetimos Ahí Me levanto Y no hay que tener apuro En hacer estos ejercicios En qué me voy a fijar En mi frecuencia respiratoria Y en mi pulsación Si me siento muy Camino un poquito No te quedes parado Ni sentado Camina Caminar es impuesto Para que el flujo sanguíneo Siga Esto es como la recuperación Se aplica Esto es como la recuperación Recuperar Respirar Profundo Y el último ejercicio Lo vamos a hacer para El tobillo Ah, sí Eso quería preguntar Entonces Nos sentamos ahí De igual manera Lo que voy a hacer Lo voy a ponerlo de ladito acá Para que se vea mucho mejor Extiendo Y flexiona Extiendo Ahí Y actuar los peces Perfecto Así mismo Y claro Es lo mismo Todas las articulaciones Vamos a hacer lo mismo Primero Es posible que se mueva poquito Porque tengo la lesión ahí Y me duele Pero en la medida Ahí Cambiamos de pie Y lo mismo Extiendo Flexiono Esto también sirve Para la gente Que tiene Porque yo tengo Una lesión en el tobillo También Si tuviste un ejince Todos estos fortalecimientos Lo primero que hago yo Es este movimiento Y después lo que hago Es que cambio Le damos vuelta a la silla La silla es nuestro compañero Siempre aquí En estos ejercicios En casa Me paro en punta de pie Toco el suelo Me paro en punta de pie Toco el suelo Ahí ¿Ves? Y ahí De cierta manera Sin tenerme que tirar al suelo Sin tener ningún otro implemento Que una silla Hicimos una notinita Un espacio reducido Exacto Un espacio reducido Si aquí no tenemos más Un metro cuadrado Entonces Cuando llegó la pandemia La gente decía ¿Qué hago en casa? ¿Tiene un metro cuadrado? Un metro cuadrado Podemos hacer muchas cosas Entonces lo que vamos a hacer ahora Es el repaso completo Ya Son todos los ejercicios Como pausa activa la hora Exacto Están buenos Porque este que hizo usted Para la gente que está mucho en oficina Sentado La misma sentadilla que hicimos La misma silla del trabajo Ahí Mano en la cintura Eso es Primer ejercicio Primer ejercicio Elevación de rodillas Ahí Recuerden Mantengo el ángulo 90 grados Mantengo el abdomen Contraído Y ahí se mueve el pie Hicimos 5 por acá Vamos por la otra pierna Ahí Lo bueno que tiene esto Que YouTube lo deja grabado Y Facebook también Entonces cuando quieran Pasar por aquí Exacto Ahí Los adultos mayores también Perfecto Súper buenos Ahí 5 por lado Recuerden que son entre 10-15 Hasta 20 Está bien Ya Vamos entonces El segundo ejercicio Abductor Ahí Ves O sea lateral Abdomen contraído No más de 30-40 cm hacia afuera No hace falta meter la pierna arriba Ahí No somos brusli Ni practicamos arte marcial Igual esto también juega Sí No necesariamente tenemos que pensar En personas que tienen una edad Relevante Si no también Cualquier persona joven Ya Hicimos adulto Vamos a ver entonces Con el glúteo Ahí Recta la pierna atrás Addomen contraído Y me puedo tocar Glúteo duro Ahí lo estoy haciendo bien Voluntariamente lo aprieto No es mover la pierna así Como un péndulo Para adelante y para atrás No, no, no Desde el lado del pie Que está en apoyo Hacia atrás Ahí 5 Ahí Cambiamos de lado Ahí Perfecto 4 5 Siempre buscando la postura cómoda La ropa cómoda No pongas Haces estos ejercicios En chalas No No como el director Que anda en chacleta Por ahí Exacto Lo vimos por ahí Una zapatilla Una zapatilla que sea cómoda Un buzo que te sea cómodo Para las mujeres Exactamente Una calza Ropa cómoda Exactamente Vamos con el otro ejercicio Entonces La flexión Aquí estamos trabajando La musculatura femoral Y también La rodilla Recordar siempre Si no soy capaz De llegar arriba Como yo lo estoy haciendo Corto Corto Sin apuros Entonces cambiamos Tampoco la idea Es golpearse arriba No, no No es que no va a llegar No va a llegar Tomás que tú quieras La única forma que llega Es que yo empiece a rotar Acá un poco más fuerte Y voluntariamente Me golpeé los glúteos No es necesario Es decir Hay que cumplir acá Con un principio Que es Completo intervalo De recorrido Yo llego hasta el fondo Y me devuelvo Ahí entonces Soltamos en la silla Y vamos en la extensión La extensión Ahí De rodillas Ahí Ahí Y aquí también aprovecho Cuando yo llego arriba Aprieto Aprieto Mientras más Mis músculos Estén firmes Tonificados Mi articulación Va a tener una salud mejor Entonces Si alineamos Lo que estábamos hablando La clase La visita pasada Acá al canal Es parte de la promoción De salud No necesariamente Tengo que llegar A tener artrosis No tengo tiempo Para ir para un gimnasio Hagamos esto en casa Y sobre todo Porque a medida Que pasan los años Se va perdiendo También mucha musculatura Lo vemos en gente De tercera edad Exacto Que tuvieron Vamos con la sentadilla Entonces la idea Es poder Seguir como se necesita Claro La masa muscular En el próximo programa Vamos a conversar Ya que viene el tema Vamos a conversar Sobre la masa muscular Que pasa en la mujer Después de cierta edad Porque la mujer Tiene una masa muscular Más suave Que la del hombre Sin entrar acá En tema de feminismo No nada Un tema de género Un tema de salud Un tema biológico Y genético Vamos Extensión del pie Ahí Oh ¿Es eso no? No hay que tener miedo Como dijo Se acomodó No, si A veces A veces los huesos duelen No duelen Suenan Pero no duelen Este ejercicio Me gustó Para la oficina Está como Para la gente Que está trabajando Si, si Hay gente que pasa A 8, 9 horas sentado Por eso digo De repente Hay tanto trabajo Que te exige Tanto De repente En lo físico Exactamente Y Pequeña pausa Y a una ayuda Al cuerpo La pausa Vamos con la Elevación de talones Y ahí estamos Trabando el tobillo Y también Las pantorrillas Entonces Que es lo que pasa Por ejemplo También yo me empecé A dar cuenta Cuando luego Yo llegué a vivir a Viña Me vine a vivir a Valparaíso Ahí tenemos La rutina completa Ahí está Que es lo que pasa Que en Valparaíso Que hay mucho cerro Escalera Y escalera Pero la mayoría Yo he visto Mujeres Bajando el cerro En taco Ah Complicado Ahí hay una Compresión en la rodilla Un roce Tan fuerte Que cuando llegan A 50 60 años Ya lo pueden ocupar Ya su rodilla Está extremadamente Dañada Y su cadera También Entonces Que es vital También combinar Un poco Quizás la actividad física Hoy día Existe una ciencia Que se llama La quiropraxia Claro Buscar un quiropráctico Localizar uno bueno Y que una vez al mes Me ordene Como digo yo Yo me atiendo Con un quiropráctico Una vez al mes Siempre lo veo ¿Por qué? Porque tengo una lesión Muy grande en la columna Que no me imposibilita Poder entrenar Acomodado Acomodado A mi lesión Pero si Siempre tengo de la mano El quiropráctico Una vez al mes Y que no está mal Por lo que tú planteas ahorita Estás sentado mucho rato De repente te duele una nalga Te cambias para la otra De que si te rotaste a buscar algo De que si tiraste para buscar la taza de café El mouse Entonces al final Te terminas como que moldeando Ahora las zonas empiezan como A retroceder en vez de mejorar Entonces ¿Qué es lo que pasa? Mientras menos yo me muevo Menos flujo sanguíneo a ver Si menos flujo sanguíneo hay Menos oxígeno llega a la célula Y menos dióxido de carbono Yo lanzo afuera Y al final el oxígeno es vía Por eso Caminar diariamente Subir o bajar escaleras Si voy a un edificio No esperar que la micro pare Hacia mí Si no yo ir hacia la micro El colectivo lo mismo Si tengo que ir a la panadería Y estar a dos cuadras No salir en el auto Si el supermercado está cerca También lo mismo Si veo que no voy a volver muy pesado Entonces Esos son los mecanismos y dinámicas Que vamos a estar mostrando Acá en el canal Y que lo vamos a ir enlazando Quizás un programa con otro ¿Por qué? Porque al final Es lo que hablábamos el otro día Esto es prevención de salud Es mejorar La calidad de vida Es amor propio ¿Cómo es imposible Pensar de que yo no me quiera Quiero sentir bien? Entonces ahí la primera reflexión Que tenemos que hacer Quizás los que no están viendo Y no es la actividad física nunca ¿Cómo me siento? No es sobre todo Que yo creo que Cuando uno conversa De repente O uno lo plantea Uno lo piensa Porque Claro Es prevención de la salud Pero también es prevención Del bolsillo Porque uno ve Cómo se gasta ahora En salud Por ejemplo El tema Quiero práctico Cuando tú Claro Tú tienes una lesión Y uno lo puede hacer De manera prevencida Pero ya cuando Tienes que hacerlo Cada 15 días Porque tienes una lesión O sea Es más o menos Es como Estás restando O semanal Finalmente Estás restando Lo que vayas a gastar Porque claro Uno joven Se puede mover Puede subir Puede bajar Pero llega a cierta edad Que tú decís Tú veis gente Que apenas puede caminar Llega con lo justo Ahí van emocionándose Siempre Un paciente con artrosis Tiene que estar yendo Al quinesiólogo Constantemente Primero vas a la consulta Del traumatólogo El traumatólogo Te recomienda X cantidad de sesiones Y tú con esas sesiones Que te vas a hacer Si vas a salir aliviado Pero el quinesiólogo Te va a decir O el traumatólogo Ya son 12 sesiones O 24 sesiones Tiene un costo implícito Que no es menor Y después tú te vas Y normalmente El quinesiólogo Te va a decir Tarea para la casa Y llego a la casa Y no lo hago Por tanto Eso me dice Que en 3 meses más Voy a tener que hacer 12 sesiones más Y sigue saliendo Dinero del bolsillo Que lo podemos ocupar Para salir a comer De repente Fin de semana Para hacer un viaje corto O ahorrar un viaje largo Y también Hay muchas personas Que yo creo que también Ustedes tienen que conocer Han visto Que ya tienen 60 65 años Y no les gustan los aviones Porque son bolos largos ¿Por qué? Porque no es que me duele La espalda Están muchas horas sentados O me duele la rodilla Es que no me puedo parar Entonces Ahí volvemos a tocar lo mismo ¿Qué calidad de vida Me estoy entregando yo? Si pudiendo hacer algo No lo puedo hacer Porque mi físico Se lo impide Me pone el límite Y uno lo ve De hecho nosotros acá Siempre lo conversamos Con mi papá sobre todo Le mando saludos Que me dice Que me llama mucho la atención Que él sale a caminar Porque tiene una perrita La Suki Que tiene 5 años Y ha sido una revolución En ellos Porque es una perrita Que hay que sacarla Mucho a pasear Entonces ya ellos Tienen una rutina De dos veces al día Sacarla a pasearla Y se convierte en paseo Ellos caminan y todo Y él siempre me decía Estoy visto cuando tú Que nosotros acá viendo Los turistas extranjeros Sobre todo europeos Son de tercera edad Y cuando uno conversa con ellos Te dicen No, yo ahora en mi pensión Salgo a pasear Y tú los veis caminando Todo el cerro Caminan harto Caminan mucho Mucho Nunca los veis tomando Como un Los buses Entonces tú decís Claro Y es porque ellos Tienen prevención De la salud Llegan muy 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 bien De esto Uno no podría sacarle La edad que tienen De repente Uno mismo ve La misma realidad Con una persona De acá Que van Que llenan el consultorio Y en cambio Ellos Están en una onda De salir a pasear A disfrutar A disfrutar Porque están en buena calidad Pueden disfrutarlo Entonces volvemos Un poco atrás ¿Cuánto estamos haciendo En Chile Por la prevención De salud? Es decir ¿Qué canal de televisión Hoy día Está mostrando un Héctor En otro espacio? No, no hay Puro plaza de vez No existe Solo plaza de vez Claro Yo estuve hace un tiempo atrás Y hay muchas personas Que me recuerdan Cuando yo estaba En las redes de Bio Bio Por eso Estoy haciendo aquí No lo podía hacer En la radio No te ves Yo de repente Usaba un lenguaje Miren Afírmese en una silla Levante la rodilla Hasta la altura De la cadera Pero no es lo mismo No es lo mismo Que este es un pequeño espacio Que siempre cuando a mí me dicen Hagamos esto Me gusta hacerlo Porque es tratando de entregar a algo A aquel que nos está viendo De manera gratuita Igual por ejemplo Los invito por ejemplo A que vean mi canal de YouTube De hecho estamos viendo Tu red No hay publicidad Tú lo puedes ver Yo no gano plata Con el canal de YouTube Me siguen re poca gente Pero es importante que lo sigan ¿Por qué? Porque que hice yo En pandemia ¿Cómo activo yo A los millones de personas Que se quedaron en casa? Paso reducido Entonces generé Claro Y partí de cero Partí con una botella de agua Con una bolsita de arroz Hasta con un juego Dominó Hice ejercicio Todo lo que tengo en la casa Se puede utilizar Entonces La idea es también Que se referencien un poco Con el canal de YouTube Y vean ejercicio Hay rutinas de Ya ni recuerdo Son más de 50 rutinas Creo De entrenamientos diferentes Que yo los hago A un ritmo Que la persona me puede seguir Y siempre pensando Que es lo que pasa a veces En canales de este tipo Siempre pensando Que la persona Que está al lado de allá Que nos está mirando Nunca ha hecho esto Claro Para empezar de cero Para empezar de cero Entonces el cuidado El cuidado siempre tiene que ser alto Hay una pregunta acá La gente que nos está siguiendo en redes A ver ¿Cuánto tiempo debe dedicar la persona Para hacer ejercicios? A Pepe De todo lo que dice esa rutina Lo hablamos la semana pasada La Organización Mundial de la Salud Nos establece un concepto Si queremos salir del sedentarismo Con 30 minutos Tres veces a la semana Mira Tenemos suficiente Esto que dice acá Nos podemos demorar tranquilamente 15 minutos Claro Pero que es lo que sucede Yo hago esto primero 15 minutos Y si quiero completar los 30 Me voy y le doy la vuelta a la manzana La caminata La caminata de los trabajos Si vivo en un edificio Le voy a dar una vuelta A mi área común Se complementa lo que dice Se complementa Ideal Ideal Que hagas 30 minutos Si más adelante El presupuesto te da Te quieres comprar una bici Tienes artrosis Lo mejor que tú puedes tener En la casa Con una artrosis O una bicicleta No una elíptica Una bicicleta O vertical O con respaldo Y te puedes poner Frente a la tele O con un libro incluso Tranquilamente Y te vas a dar cuenta Que vas a pedalar 30, 40 minutos Y se te acabó el tiempo Pero tu organismo Se movió Se movió Así que Ella podría dedicar La persona que nos pregunta Claro 30 minutos Esta dura de unos 15 Si Para graficarla mejor Cada ejercicio De los que voy a sacar Hágalo 3 series De 15 A 20 repeticiones Es decir Cada ejercicio Lo vas a hacer 3 veces Entre 15 y 20 repeticiones Si te sientes un poquito agotado Caminas un poquito Importante Hidratar Hidratar Tener un vaso de agua Una botellita de agua al lado Siento la boca seca O ni siquiera sintiendo la boca seca Ya cuando siento la boca seca Quiere decir ya Que estoy desigrando Ya está deshidratado Ya está deshidratado Entonces hidratación El organismo también necesita hidratación Y es algo que las personas Dejan mucho de lado Si yo tomo té no me estoy hidratando Si tomo café no me estoy hidratando Agua 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 El agua es vida Entonces ese es el tiempo 15 minutos aproximadamente Se va a demorar acá Y si tiene la capacidad De hacer 4 vueltas O 5 vueltas Y no se aburre Hágalo Hágalo Si aquí la idea es que se mueva uno Motivarte Y luego en programas posteriores que vamos a ir haciendo Vamos también a activar la zona superior Probablemente la semana que viene Vamos a hablar de la masa muscular Que ya lo planteamos hoy día acá Importante Y mujeres sobre todo muy alertas Esta próxima semana ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que ocurre en la mujer Muy desconocido Y le vamos a dar acá Lo vamos a sacar Lo vamos a hablar Lo vamos a conversar acá Y vamos a ver la necesidad importante De la práctica de ejercicios con pesas Para la mujer Más Que para el hombre ¿Verdad? Eso Exactamente Ahí nos vamos a conversar Vamos a dejar ahí la interrogante Para enseñar a quien Y también vamos a activar Y también vamos a activar La zona superior Para aquellas personas también Que como hoy día por ejemplo A lo mejor no tienen artrosis de caer Pero tienen artrosis en el hombro En el codo En la mano Que es en menor escala Pero también vamos a activar Un poco la parte superior Agradecemos entonces Héctor Super, super, super completo Y decir que el segmento de Héctor Ya va a estar Me comprometo El día de la tarde Ya va a estar los jueves Y ya va a estar en YouTube Lo voy a subir Para que la gente pueda seguir Los ejercicios Y verlo directamente Si no lo pudo ver hoy día Pero de todas maneras Nosotros repetimos el matinal Durante el horario de la tarde No recuerdo Lo hemos dado en la tarde En la noche Pero el segmento ya va a estar en YouTube Para que pueda realizarlo Y se convierta en una rutina Para usted y para toda su familia Así que agradecemos mucho Y recordar salud de imagen Gimnasio Para que no vaya a tener Ahí al lado de la plaza de historia Claudita ahí comprobado Que es buen gimnasio ¿No? ¿Tú qué vas? Sí, personalizado Super buena atención Así que lo recomendamos totalmente Salud e imagen Nos tiene ahí pero a full Salud e imagen Está ahí justamente En calle Edwards Con Yungai Con Yungai Exacto En toda la esquina Son varios pisos Así que ahora Independiente que si suba O baje el tema del COVID Siempre se ha mantenido Un aforo Para que no llegue Ni el sobrepaso Eso es lo que me gustó Ustedes siempre han tenido El mismo aforo El más estricto Durante toda la pandemia Para no tener que bajar Ni subir con los clientes Exactamente Porque también Como al estar en una esquina Podemos tener grandes Todas las ventanas abiertas Entonces el flujo De oxígeno y de aire Ahí es bastante Que es lo que más se pide Cuando uno hace actividad Todo recomendado Para que la gente vaya Siempre con mascarilla Importante Tomar los recuandos pertinentes Pero estamos ahí Porque sabemos Que la actividad física Durante dos años Estuvimos así apretados En la casa En un metro cuadrado Hoy ya tenemos ya 400 metros cuadrados Y además Y en sí El ejercicio es muy bueno Porque uno sube Para subir los pisos Con la escalera Entonces ya Llega con activaciones Sí, ya tenía activaciones 28 músculos aquí Ahí está el dato Es importante Ya pues Héctor Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Hasta el próximo jueves Un saludo a todas las personas Que nos han visto ahí Gracias Héctor Tremendos los datos De Héctor ahí De salud, deporte Así que Próximo jueves Estamos con ellos